Cómo decir que me parten mil las esquinitas de mi hueso que han caído los esquemas de mi vida ahora que todo era perfecto y algo más que eso me sorbita el seso y me desciende el peso de este cuerpecito mío que se ha convertido en río me cuesta abrir los ojos y lo hago poco a poco no sea que aún te encuentres cerca me guardo tus recuerdos como el mejor secreto y te dulce fue tenerte dentro hay un trozo de luz en esta oscuridad para prestarme calma el tiempo todo calma la tempesta y la calma y la calma la tempestad